Ok, buenas sorpresas, antes de empezar con nada, ni con menos, ni con mierdas quiero que me digáis cuál es el mejor halago cuál es el mejor cumplido cuál es la mejor cosa que creéis vosotros que podéis decir de un anime cuál es la particularidad que creéis que es la mejor para decir que este anime es la polla vale, ponedme en los comentarios vale a ver que saltáis, vale porque es que, guau, o sea, para la gente que lo sepa bueno, sí, buenas sorpresas, me acabo de ver el capítulo 1 de Spy X Family me vi hasta el capítulo 3 del manga os dejaré un clip, las acciones y esas mierdas, vale y cuando vi el trailer tenía miedo de una cosa la loli, vale porque lo mejor del manga es la puta loli, vale las cosas como son, es la puta loli es todo el manga, es la joya, es la diversión es todo, funciona gracias a la puta loli a secas, vale sí, sí, a secas, vale y tenía miedo porque está demasiado bien hecho, vale cuando ves el manga de Spy X Family los dibujos no son nada del otro mundo, vale no son nada del otro mundo, es un dibujo bueno pero no es nada del otro mundo el problema es que el tío sabe cómo dibujar te quiero decir el dibujo tal y como está hecho y contado está bien hecho hay primeros planos muy bien, vale es un dibujo que te explica la historia perfectamente no son dibujos espectaculares, yo que sé Black Clover, vale para que entendamos en tercero no, son dibujos que están bien hechos y puestos en cada momento para afectuar lo que quiere expresar el autor quiere ver kawaii a la niña quiere ver la expresiva quiere ver así, quiere ver tenebroso quiere ver todo, está muy bien hecho vale se va a transmitir todo el puto manga y solo vi tres capítulos, eh pero, obviamente, el anime no puede hacer eso porque, como he dicho antes Spy X Family está demasiado bien hecho el manga como manga ese es el problema no puedes transmitir ese manga a anime porque son imágenes estáticas así que estaba jodido y no han podido hacerlo en el anime pero pero han sabido ignorar eso y han así dar igual cosas a secas a secas y estoy contento estoy muy contento estoy muy muy contento la verdad y muy satisfecho porque, obviamente, yo me leí el manga los primeros capítulos y esperaba algo más, ¿no? pero me han dado algo muy diferente pero que me ha gustado para empezar, ¿por qué? porque han sabido hacer muy bien muchas cosas para empezar, la animación está chapó cha poquín po ¿vale? nada que criticar animación pre c osa perfecta nada, nada, nada nada que decir segundo eh la comedia está bien transmitida ¿vale? está muy bien transmitida no hacen nada que el manga no haga y saben animarlo para que quede igual que el manga lo cual obviamente no llega al nivel del manga porque está escrito como manga ¿no? pero, al menos no intentan jugársela y joder las cosas ¿vale? y por último la loli ¿vale? han hecho muy fucking bien a Aña la han hecho muy bien es absurda fuckingmente adorable te peta la arteria del culo cada vez que hace algo ¿vale? es está muy bien está jodidamente bien hecha me cago en Zeus en serio cuando digo está muy bien hecha la química con el muy bien hecha o sea está bien que bien la Seiyu me cago en su puta madre que bien lo ha hecho que putamente cago y me cago en su puta muerte ¿vale? todo 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 está muy bien ¿vale? porque al fin y al cabo el spy no hay mucho que decir o sea al fin y al cabo ese chico serio no tiene que hacer nada ¿vale? no tiene emociones esa es la gracia ¿vale? es un espía ¿vale? pero en cambio Aria es la que da todo por eso da todo el juego a la niña porque demás no tienen juego ¿ok? la gracia del spy es cuando está con la shinobu la asesina ¿vale? y tienen ese rollo de ocultarse cosas pero bueno así que todo el capítulo ha estado cargado en la cría y lo han hecho de puta madre han sabido hacerlo muy bien la emoción aunque es poquita en este capítulo está muy bien con lo del pasado de Anya el experimento como la han abandonado ¿no? y ponerla con el espía también que él siempre al fin y al cabo el espía es un puto héroe sin nombre hace caro no porque porque ningún niño sufra como ella está muy bien está muy muy putamente bien me ha gustado muchísimo el capítulo pero bueno hablemos de el capítulo el capítulo empieza con un accidente ¿vale? y un poco de caos por aquí vemos a algo que no me ha gustado le llaman Hakikomori dicen Twilight ¿vale? el nombre del espía del protagonista es Twilight ¿vale? pero es que no dicen Twilight dicen Twilight en japonés a ver yo soy muy fan de no cambiar los putos nombres ¿vale? ¿eh? Ben Tormenta Desembarco del Rey vuelvo a la ruta ¿vale? pero hay una cosa Tazorage perdón Tazorage era perdón ¿vale? si dicen el nombre tal cual si en el manga estaba Twilight llamadlo Twilight si dicen Tazorage decís Tazorage no digáis Twilight la traducción di Tazorage no digas Twilight porque en inglés cabrón di yo que sé pues pues es todo Tazorage es el desembarco del día entre comillas aparte que ponen las comillas en Twilight ponlo la traducción correcta ¿por qué otroces en inglés? ¿qué te crees? ¿guay? pero bueno una cosa que no me ha gustado pero eso es de la traducción que conste pero bueno entonces hemos como se va a la mierda a la hija del que está haciendo de espía se quita la profesión y tiene la nueva misión de necesita una familia porque tiene que pillar a un objetivo ¿no? el cual va a destruir medio mundo ¿vale? se va al sitio pilla a la primera niña que le dan la niña tiene poderle hermene mente no la ania y le hace ver que es inteligente porque le hace ver un crucicaba enseguida ¿no? entonces tenemos momento de ser kawaii as fuck no se la lleva a esto todo súper divertido la comedia es espectacular graciosa tierna entretenida divertida no tengo nada que quejarme en ningún momento a partir de que aparece ania ¿vale? como la espía no tiene ni puta idea porque piensa con lógica y el niño no piensa con lógica le gustan los cacahuetes como ania dentro de su lectura de mentes siendo una cría no entiende las cosas y nada más quiere como ayudar ¿vale? porque primero piensa que el papá está mal y se esconde pero luego dice que tiene que salvar al mundo y le empieza a decir cosas esta es demasiado adorable ania como se empieza a jugar con él cuando se escapa y entonces la encierra pero entonces la puta ania empieza a buscar cosas ¿no? y saca a la espía y toqueteando habla con el anterior sujeto que jodió Twilight ¿no? y le encuentran y cuando llega después de hablar con su corresponsal esto ¿no? tienen que entrar ahí tenemos la escena de pelea muy bien animada con primeros planos y tal bastante chula y por último llega se marca otra vez el 13-14 ¿vale? te doy al al que aparezco yo pero en realidad no soy yo soy otro disfrazado deja a ania para que se vaya a un orfanato mejor pero ania no lo va a hacer y se acaba con todos tranquilamente con una trampa muy simple de harina y reventar los aos que es en la humareda se acaba el capítulo teniendo que ir en un castillo y ania se da cuenta de que su poder tampoco sirve de nada si está rodeado de gilipollas porque ania ania no quiere estudiar porque ¿para qué voy a estudiar si puedo leer la mente de alguien más inteligente que yo? ya ¿qué pasa cuando no hay más inteligentes que tú? así que en el examen casi suspende pero como estudió al fin y al cabo con el papá ¿no? pues consigue aprobar lo cual tenemos un momento muy bonito donde el espías colapsa por cansancio y ania se queda a dormir con él preciosa escena se despiertan la siguiente misión es conseguir una mamá porque tienen que conseguir una mamá así que en siguiente lo veremos a Shinobu sí voy a llamarla Shinobu porque tiene la voz de actriz de Shinobu a ver qué tal lo hace pero dicho esto voy a decir para mí que es el mejor algo que puedo decir esto me van a entrar unas ganas locas de leer el puto manga lo mejor que puedes decir de un anime no es que es mejor que el manga eso es buen anime lo mejor que puedes decir de un anime es que te dan ganas de leerte el manga que no puedes esperar porque al fin y al cabo los animes están hechos para eso para vender mangas principalmente así que ha conseguido su puta función ¿voy a leer el manga ahora? no creo voy a aguantar tengo cosas que hacer ¿vale? pero uff ¿vale? pero uff da like adeo